margarita realmente fue uno de los edificios mejor conservados por ellos mismos ustedes ven nunca perdió el color en cambio por ejemplo cuando tenemos sobre esta estructura tenemos una super estructura que en este caso sería margarita es una de las ciudades mayas más impresionantes de las cinco yo diría más impresionantes del legado de la gran civilización maya siempre visitar copano honduras es una es un gran privilegio para para mí descubrir las diferencias que tenemos con guatemala con las grandes ciudades mayas además de la buena recepción y la hospitalidad de la cual siempre ofrecen nuestros amigos catrachos ha sido ha sido muy lindo esta experiencia en principio agradecer al IHT por esta magnífica oportunidad en donde nuestras autoridades de las diferentes instancias que conforman lo que es la organización mundo maya estar en este lugar tan especial y también con tanta historia de todo lo que encierra las riquezas arqueológicas que tiene nuestra nuestra región es motivo también no solamente de felicidad del encuentro sino también un motivo de orgullo de todas las ventajas que tenemos como la región de mundo maya y también nos pone en una plataforma de identificar todas las oportunidades que en forma conjunta podemos trabajar para promover un multidestino